La cacería judicial contra Trump le mantiene líder destacado en las encuestas de las primarias. A semana del debate. Noticia de Estados Unidos de América. Te contamos amigos, que el presidente Donald Trump, supera en 41 puntos al segundo candidato, Ron DeSanders. Mis apreciados patriotas, la actualización semanal de Morning Consult para las primarias republicanas sigue dando al expresidente Donald Trump como el candidato con los mejores resultados. A una semana de celebrarse el debate televisado entre los candidatos republicanos, Trump lidera la encuesta con una estimación del 57% de los votos. Va 41 puntos por delante del segundo candidato con más estimación de voto, Ron DeSanders. Las causas judiciales abiertas en varios frentes contra el expresidente no parecen deteriorar la intención de votos de los votantes republicanos. Desde que Morning Consult inició su seguimiento de los candidatos republicanos en diciembre de 2022, Trump obtuvo su mejor porcentaje de votos el 8 de agosto, con un 61%. Su apoyo en las primarias tuvo un crecimiento exponencial desde el inicio del seguimiento. Todo lo contrario al de su principal rival en la carrera por ser el candidato republicano a la Casa Blanca. El gobernador de Forida, Ron DeSanders, sufre un deterioro grave en sus resultados, especialmente desde el mes de abril. Si en un momento temprano del seguimiento, antes incluso de anunciar oficialmente su candidatura, Ron DeSanders cosechó un 34% de la intención de voto republicano. Una semana antes del debate tan solo logró el 16%, según los datos de Morning Consult. A pocos días de celebrarse el enfrentamiento televisado entre los ocho candidatos calificados, la distancia entre Devak Ramaswamy y Ron DeSanders se hace más corta. Raman Xvamia logró a partir del mes de julio subir en las posiciones y adelantar a Mike Pence. Un 9% de los votantes apoyaría a Raman Xvamia, mientras que Pence está respaldado por un 7% en las encuestas de Morning Consult. Le sigue Nicky Healy con un 3%, quien en su mejor momento logró un 6% en el mes de marzo. Chris Christie y James Scott también llegan a la semana previa a la debate con estimaciones del 3%. Es el mejor resultado hasta la fecha para Christie. Doug Burgum cierra la lista de los candidatos que participan al debate, con un 1% de estimación de votos. Hutchinson y Suárez alcanzaron el mismo porcentaje de apoyos. Morning Consult también ofrece datos sobre la segunda opción de los votantes de Trump y DeSantis. En ambos casos, la segunda opción de ambos grupos sigue siendo para uno de los dos primeros candidatos. La segunda opción de los votantes de Trump es DeSantis, en un 36%. Y la segunda opción de los votantes de DeSantis es Donald Trump, en un 37%. El segundo candidato mejor valorado como segunda opción de los votantes de Trump y de DeSantis es en ambos casos de Doug Ramaswamy con un 23% y un 21% respectivamente. ¿Y tú dime qué opinas? Y que viva Trump presidente 2024. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.